Es un concurso de Aparina en la Ciencia subvencionado por Ford, en el cual ofrecían 5.000 euros a tres proyectos sociales que presentarán alumnos universitarios. Al principio nos juntamos cinco personas para llevar a cabo el proyecto que se llama Will With Your Knowledge, Construye con tu conocimiento. A raíz de este pequeño grupo que empezamos, luego ya nos organizamos como asociación para llevar a cabo este proyecto, porque era más sencillo hacerlo de una manera estructurada. Y de ahí surge la asociación Coine. Lo que queremos es preparar formaciones que rompan la brecha digital y impartirla gratuitamente a asociaciones que tienen usuarios de estos perfiles, para que así rompiendo esta brecha digital tenga más fácil la accesibilidad a un mundo laboral. Principalmente, como acabamos de empezar, va a ir destinado íntegramente a comprar equipos y material informático, sobre todo. Estamos mirando presupuesto para ver con la beca que nos han dado cuántos equipos se podrían comprar y cuántos más se pueda comprar mejor, porque se podrá extender a más gente, los grupos de más gente, para las actividades. Dependiendo del colectivo que sea, tiene unas necesidades u otras, o hay que orientarlo más hacia entrar al mundo laboral, por ejemplo, o simplemente a conocimiento informático general, para poder defenderse con ordenador. Dependiendo del colectivo que sea, tiene unas necesidades u otras, o hay que orientarlo más hacia el mundo laboral. Dependiendo del colectivo que sea, tiene unas necesidades u otras, o hay que orientarlo más hacia el mundo laboral. en cuanto a todo esto se puede vendrá un conveniente y aquí está marchando el Salón.